Recibido 3. Movimiento en la planta baja. A ver si... A ver. Pegamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos en la mar! ¡Por Dios! ¡Qué asco de camperos! ¡Me cago en todo! A ver chicos, hay un montón de camperos. Nos echamos atrás y que vengan. ¡Cuidado la oficina! Hay un tío aquí esperando. Es que... Hay que ser perro, tío. Mira, ya verás. Venga, tronco para tu casa. Y tú también. Uy, si te mato. Van uno por la oficina y otro por abajo, eh. Hay que ser perros para... Madre mía, tío. Qué asco de camperos, por Dios. ¡Por Dios! Puto campero. Se acabó la tontería. Se acabó. Es que no me importa ir con RPG. Hasta los... Hasta las narices me tienen ya, tío. ¡Hijo de tu madre! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Joder! ¡Uno! ¡Uno! ¡Enemigo en la oficina! ¡Joder! ¡Masho de verdad! ¡Qué equipo! ¡Zapra! ¡Deja de matar a la gente! ¡Macho! Putos camperos Me pongo francotirador y... Mira, me da igual, como si no mato a nadie Es que ya estoy harto, te lo juro, ¿eh? Venga, otro menos El que apoya a Ucrania Venga, cerdas Madre mía, que asco de camperos, tío Hay uno en el Tejado Tenemos un UAV en posición listo para hacer una pasada Bataje aéreo de permisión disponible, cuando quiera Cuidado, cuidado, he tirado en fe ataque He tirado en fe ataque, Eneo Impacto positivo Inma, estoy detrás tuya No levantes la cabeza que te frío Inma, no, aguanta, aguanta, aguanta Coge posición Déjales que venga Atención, UAV es imposible Volvemos para reposar Que vengan, que vengan ellos, tío Que yo ya estoy harto de matar De morir Vale, ahora tienes que cambiar de sitio Van a venir Vale Rota Isma, rota para que no te vean Ya te lo he dicho No, me mató cuando me he quedado al Vitor Así es como hay que pillarlos, tío De verdad Campeando Ellos lo hacen Y no explota la Claymore, ¿verdad? A ver Álvaro Que están campeando Que tenemos que hacerlos Morer despacio nosotros Por la espalda El Ayan Krab Maldito sea Cuidado que hay uno por arriba De la oficina, ¿eh? UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Isma, te doblo Cuidado Está aquí arriba Buena Te van a entrar otro Te va a entrar otro, Isma Aguántalo Aguanta la posición Buena, buena, Álvaro Te llevo Te sigo, te sigo, Álvaro Te doblo Por la espalda ¿Dónde estabas? Álvaro, si te han matado, dímelo Que si te habían matado, dímelo Pues entonces, ¿por qué no me has protegido la espalda? Vale, vale, vale No te preocupes, perdona Ah, me mató el retrasado del Dabi este Hay uno en el... Por donde... Por el centro Por donde... Es que no sé quién está Aquí a la derecha, tío Cuidado, Cipri Lo tienes por ahí, ¿eh? ¿Te ha matado? Vale, buena Cogemos posiciones Que vengan ellos ¿Tú qué te crees? ¿Que te voy a salir por el mismo lado? Venga, buena Buena, buena Así es como hay que ganar Desco, tú en el centro Está arriba, Álvaro Está arriba, Álvaro Está arriba, ¿eh? Hay una arriba Y tienes una abajo Detrás a la derecha Vale, hay otro Hay otro por aquí Buena, señores Buena, buen equipo Sí, señor Tíralo Te doblo Tenemos una aquí atrás Vale Hemos ganado Buena Hasta luego, camperos Aprender a jugar Por Dios Buena, buena Que buena Contra los camper estos Hombre, ya Tíralo